La Liga de Háceres Verde y negros unidos son Cáceres Luego de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y zarder El daño nuevo no es el mejor frisiener Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que el Cáceres se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a Cervey Una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestros sueños Metri negros unidos son Cáceres 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 Todo mi padre con sus brazos levantándolo Desde la grada y aquí suenan reventándolo Verde y negro, borbo de anecorazona El infierno se baja por nuestro barrio No lo oyes, nada que hacer Bienvenido a Cáceres Va de tres, yo que alebro Mejor apartate Dele plata, de poromen Desde la cantera hasta el sueño Aquí se suda con el calor del público Lucha cada balón como si fuera el último Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas Pero nunca de vencido Suena, suena El infierno verde y negro Si entrenaste igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto Es que Cáceres quiere valor de esto Metri negros unidos son Cáceres Metri negros unidos son Cáceres Metri negros unidos son Cáceres Un equipo donde hace millar HACES Cáceres Cáceres Con el Cáceres 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 Con el Cáceres 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 Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue Como paraíso, el tabellón y zarder El daño nuevo, no, no es el mejor frisiener Prefiero el de la canasta que nos hizo ascender Pásala, tengo la mejor afición Para ellos no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que en Cáceres se juega Con dos pelotas y un palón Y su deporte rey van a revivir el reto a Cervey Una religión más que un juego Rezo por quienes juegan por y no con nuestro sueño Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Vengo de un equipo que no se ha hecho Gracias.